El programa de custodia agraria se basa en un acuerdo de prácticas agrarias sostenibles. En este caso, las fincas agrarias profesionales se comprometen a aplicar un programa agrario que tendrá beneficios para el medioambiente y, en reconocimiento a este compromiso, que acaba beneficiando a toda la sociedad, el GOP ayuda a los agricultores por diferentes vías. Una de estas vías es la implicación social. Es bueno recordar que el programa de custodia agraria se inspira en la filosofía de custodia del territorio, que es una metodología que lo que intenta es implicar a propietarios y a gestores de un territorio para que sean conscientes de los valores que tienen y que se impliquen en la conservación de este espacio. Entonces, aquí el objetivo es la conservación de este territorio, sea en términos de paisaje, como en términos de hábitats, de biodiversidad, y también de mitigación y de adaptación al cambio climático, que es algo que ya tenemos aquí. Para conseguir este tipo de cosas, la implicación social es básica. Aquí se trabaja intentando sensibilizar a la población y también ofreciendo datos para que cada uno pueda actuar en consecuencia. Por ejemplo, se trabaja en un programa de educación ambiental, básicamente dirigido a centros escolares, desde preescolar hasta adolescentes preuniversitarios, que pueden visitar una finca en producción, conocer los métodos que se trabajan, ver los animales, las producciones, hablar con el productor y reflexionar sobre su papel también como consumidores. También se trabaja con adultos, básicamente en un programa de excursiones, que se visitan fincas y también se pueden observar en directo todos los sistemas que se usan para producir, para ver cuáles son los métodos, para interactuar con el productor, para saber dónde se pueden comprar los productos, para degustarlos. Y también se trabaja en otra línea, que es la de procurar conseguir datos cuantitativos. En este sentido, estamos trabajando en el cálculo de huella ecológica de los diferentes productos para poder dar esa información al consumidor y posicionar este producto adecuadamente en un mercado que tenga sensibilidad para los retos ambientales que tenemos al frente. La segunda línea de acción directa está más enfocada al voluntariado. De hecho, organizamos diferentes tipos de voluntariado. Por un lado, organizamos una jornada mensual, en la que ayudamos a una finca en una tarea en concreto. Así, en una mañana de domingo, con un grupo de personas voluntarias, se consigue hacer lo que al agricultor o a la agricultora le hubiera supuesto muchos días de trabajo. Hay un segundo tipo de voluntariado, que podríamos describir como ciencia ciudadana, gracias al cual podemos realizar un seguimiento de bioindicadores en las fincas de custodia agraria. Estos bioindicadores, que incluyen flora, mariposas y algunos pequeños invertebrados que metabolizan los abonos del ganado, dan información del estado ecológico de cada finca y son la base para poder argumentar mejor el valor de las medidas incluidas en el acuerdo de custodia. Las jornadas de voluntariado aportan una media de alrededor de 1.000 horas anuales de trabajo no remunerado, sin las que muchas cosas no se podrían conseguir. Más allá de los beneficios directos que suponen las acciones de voluntariado y sensibilización, lo que pretendemos con estas acciones es la conexión entre el sector agrario y la ciudadanía. El acercamiento de la sociedad hacia aquellos que producen los alimentos con la intención de generar una base de empatía para fundamentar las decisiones conscientes de compra relacionadas con la alimentación. En este vídeo hemos hecho un pequeño resumen de las estrategias de implicación social que impulsamos desde el programa de custodia agraria. Esta no es más que una de las vías de impacto que tenemos, ya que también realizamos acciones directas a fincas, promocionamos los productos, realizamos formación y asesoramiento, incentivamos en políticas públicas y otras actividades que os iremos contando en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!